Quisiera ganarme uno de estos celulares porque por el momento solo tengo a mi zapatófono Tranquilo, tranquilo Ay, ¿qué pasó? Oh, no, 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 no... Producción, no sé, me siento mal en serio, en serio Hay como algo, como un homotónico Se desmayaron todos Uy ¡Qué potente! ¡Ya levántense y dejen de hacer drama! ¡Ya levántense ya! ¿Qué les pasa a Domínica? ¿Qué les pasa? Producción, por favor, llame a la fe. ¿Alguien especialista en Marcos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no...? ¡Dios mío! ¿Qué pasó? ¿Qué estás vestida? ¿Qué pasó? Oigan, yo no tengo pesuña. ¿Por qué acabo de despertar Manod de Chiquilín? ¿Qué pasó? No sé. ¿Qué le pasa? Tufiño, ni te hagas Tufiño, que tú eres el peor. ¡Tufiño! 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 ¡Tufiño es el único que no se durmió! ¡Tufiño es el único que es inmune! ¡Sí! ¿Cómo puede ser? Pepe, todavía no se puede recuperar. ¡Pepe! ¡Pepe! Pepe, levántese. Pepe, levántese. ¿Qué pasó? Tufiño, apartado de cangrejos, mijo, porque la pena... ¡Ja, ja, ja, ja! Yo les juro, por Dios, que no me apestan los pies. Por favor. Bueno, a ver. Señores, Doménica, Zaporiti y yo tenemos... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ok, vamos, vamos Ok, tenemos aquí en estas ánforas los nombres de chicos y chicas Chicas acá, si no me equivoco, y chicos acá Vamos a sacar, Domenica y yo, revolviendo, sin ver los nombres de los muchachos Y al final, vamos a tener la tanda de besómetro de esta noche ¿Quiénes son los que se besan? ¿Quiénes son los que van a empezar con el besómetro? Ok A ver, compañera, ladies first, a la una Voy a sacar un numerito, un nombrecito, ¿y es? Vamos a las tres ¡Pepe! El señor Pepe Tola, Pepe Tola, prepara esa piquito, hazme piquito por favor, hazme piquito a la cámara Pepe A Pepe Tola le va a tocar besarse, por premios, ojo que pueden ser premios buenos o premios malos Más adelante le vamos a decir, tienen que arriesgarse A Pepe Tola le toca besarse con... ¡Está deseoso de besar a... ¡Juleysi, coca! Pepe Tola Pepe Tola y Juleysi, coca Y aquí va el señor Martín Quintana, el chico educado de Quito, Martín Quintana El chico bueno, educado, tranquilo de Quito Va a tener que juntar sus labios, nada más y nada menos que con... ¡Te te ronquillo! ¿Qué? ¡Te te ronquillo! ¡Y Martín Quintana! Muy bien El pollo al lado, ¿no? Así recibe la noticia El pollo está bravísimo Tranquilo, que todo está profesional Claro, así como el beso de Brad y Mónica Totalmente En la segunda temporada, súper profesional Vamos con el... Martín, eres un galán ¡Uy, míralo, míralo! ¡Ya, Juleysi y Pepe están en... Juan, el León del Valle ¿Con quién le... Juan, el León del Valle Va a tener que estar deseoso De juntar sus labios E intercambiar Con... ¡Ana Paula Roldán! Se te hizo, Ana Paula contentísima, ¿no? Ana Paula espectacular, dice La mejor noticia que ha recibido Juan, Ana Paula, Martín, T.T. Pepe, Juleysi Si te calientas conmigo Pero que la presión te suba ¡El Javi! ¿Quién va a ser la afortunada? Haga tropita, Javi Hágame tropita El Chavi Deberá juntar sus labios Sabor a chocho Con... ¡Izzy Cleo! Se te hizo, Izzy ¡Izzy Cleo! Javi Se está esperando como loca este momento, Domenica No lo puedo esperar más Quiero besarlo Siguiente Caballerito Vamos a hacer otra vez Dele, dele ¡Fernando Tufiño! Tendrá que juntar sus labios con... ¡Laila Torres! Eso no es guay Eso no es guay, Fernando Eso no es guay, me va a dar el canal Eso no es guay Prepárate porque algo me dice que careca no está muy agradado Que digamos con esto Eso no es guay Fernando, yo voy a llamar al canal y voy a prohibir que eso pase ¡Siguiente! ¡Carno José! Junta sus labios con... ¡Márgaret! ¡Bien! ¡Mero amiguito! ¡Mero amiguito! ¡Mero amiguito! ¡Ahí está! ¡Listo! Ok Mi compi Ya está Vamos a ver qué hay hoy para todos ustedes en el programa número uno de la televisión ecuatoriana Combate